Hablamos con don Javier Roble desde aquí, desde La Parpadella, que es el patrocinador oficial ahora mismo de este espacio, porque se está grabando aquí y no por otra cosa, más bien, ¿no? Y porque están poniendo todo el empeño, pues todos estos jóvenes que quieren hacer y fomentar la música, el flamenco sobre todo, y están trayendo grandes artistas. Ese es el segundo programa que se graba aquí, Duendeando, es el nombre que le han puesto, pero mejor me lo cuenta don Javier, que me va a hablar de todo este proyecto, cómo surgió y qué quieren hacer también en un futuro. Este es el segundo programa, a ver cómo va también todo esto. ¿Qué tal, don Javier? Buenas tardes. Bueno, esto nace de una idea que tomemos tres personas, Ana María Ruiz, Pepe Quinto y yo, de intentar buscar una fórmula de fomentar lo nuestro, que es el flamenco. Pepe es un luthier de cajones y él tiene unos grandes contactos dentro del mundo del flamenco y dijimos, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de orquestar, hacer 12 programas de nuevos talentos del flamenco, bueno, para fomentar lo nuestro. Ahí entra Lucía con el restaurante La Papardela, que es uno de nuestros sponsors, por no decir el único, que nos permite grabar en su local, como tú estás viendo, en un horario de los lunes, estamos grabando todos los lunes desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y aquí conmigo tengo a dos de los primeros artistas, a Manuel de la Josefa, que ha sido nuestro primer número, que además lanzará su disco próximamente, y al Gallo, al que habéis tenido ocasión de ver hoy, que ya tiene bastantes discos en el mercado y que es toda una figura y una institución. Gallo Junior, ¿no? Gallo Junior o Gallito, no sabemos todavía muy bien. Ahora te lo va a contar. Y ala lo que queremos hacer es traer nuevos talentos hasta un total de 12 personas. Entonces, la semana que viene, viene Juan de Lola, que es el guitarrista, y a partir de aquí, todas las semanas, después vendrá también Celia Flores, la hija de Marisol, y hasta un total de 12 artistas, todos con una gran proyección, todos buenísimos. Hay muchos más, pero solo hemos podido elegir 12 para esta primera temporada. Y con el apoyo que estamos teniendo de vosotros, de los medios de comunicación, y sobre todo de vosotros, Elena, muchísimas gracias, pues vamos a intentar que el año que viene podamos hacer otros 12 más y otros 12 más para dar salida a tanto y tanto talento que tenemos en la comunidad andaluza y sobre todo en Málaga, que es cuna de grandes cantadores de flamenco y que desgraciadamente la crisis no nos está dando demasiadas oportunidades. Entonces, un poquito de aquí, un poquito de allá, mucho trabajo personal, mucho esfuerzo personal, mucho sacrificio, pues hace que este programita, que podréis ver en vuestra televisión dentro de muy poco, porque ya os vamos a distribuir el primer número, pues haga que esperemos que a la gente le guste, porque vamos a conocer al cantador en su faceta personal, vamos a hacer una breve introducción, le vamos a conocer con su familia y le vamos a conocer como la gente le interesa, cantando. Y tú has sido testigo un poquito de lo que queremos hacer. Hemos hablado de fomentar el flamenco, que es algo precioso y que está muy bien que haya personas que pongan su esfuerzo, su trabajo, su dinero, para fomentarlo, ¿no?, pero ¿de qué manera?, ¿cuáles son los hilos que vais a tirar y cómo pensáis hacer llegar al máximo público posible a estos grandes artistas? Bueno, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho llamar a muchas puertas, mucho picar en muchas puertas, mucho lo que conocerán muchos de estos tres espectadores que se dediquen al tema comercial, mucha puerta fría. Y a partir de aquí, pues ya estamos teniendo bastante repercusión, porque ya hay hasta un 12 cadenas de televisiones locales, no las voy a nombrar a todas, pero que nos han dicho que estarían dispuestos a emitirnos el programa. Ten en cuenta que lo distribuimos de manera gratuita. A pesar de que el programa está agrodado, y tú lo entiendes como profesional, a tres cámaras, o sea que es algo que realmente tiene una cierta calidad, pero lo hacemos un poquito como callejeros, ¿no? Uno sujeta la cámara, el otro sujeta el micro, el otro sujeta la grúa, el otro sujeta la jirafa, el otro sujeta el cantador para que no se nos desmaye, a otro le damos el café por la noche porque lleva toda la noche editando y montando, y entre cinco personas, seis personas, llevamos todo este proyecto adelante con sacrificio personal, con esfuerzo personal y con mucha ilusión, porque realmente lo que tenemos es muchísima ilusión. Pues la verdad es que os felicito por ello, porque sé que habéis empezado esta iniciativa con mucho deseo, con muchas ganas, y que es el segundo programa ya, y que os veo con más ganas todavía. Así que de verdad, felicidades. Vamos a hablar también con Gallo, con los artistas, por supuesto, y también pues de verdad que tiene una voz preciosa. Yo que conozco a tu padre, que este temperamento, este genio, que también la acompaña, ¿no? Llevas tú también este genio. Y bueno, siempre las comparaciones dicen que son odiosas, ¿no? Pero bueno, que también dichoso, ¿no? La rama que al tronco sale. Hombre, siempre de la madera sale la misma astilla, ¿no? Con lo que dicen, ¿no? Pues mira, pues sí, sale. Tengo el mismo genio que mi padre, que yo siempre lo digo, mismo genio cuando uno se enfada con las cosas y saca la voz, saca la fuerza, pero intento hacer cositas más dulces, no más tirando el corazón. Siempre mi padre es un cantador muy rumbero de cosas de flamenco, flamenco, digamos, ¿no? Y yo me tiro con una ramilla un poquillo más del ritmo en blues, del soul, del funky, con el flamenco, pero como te he dicho antes, ¿no? Un poquito más romántico, más para lo que se lleva adentro, que es el corazón. Bueno, la verdad es que con estos temas me imagino que tienes también un repertorio grande, ¿no? Y hoy te vamos a poner una pequeña pincelada, ¿no? Pero que sí, que ojalá, ¿no? Te podamos ver pronto en grandes conciertos y estaremos ahí para apoyarte. Muchas gracias, de verdad. Yo siempre pido, desde aquí hago un llamamiento siempre a toda la gente que apoya lo que es el flamenco, las fusiones, los nuevos medios que hay, porque es una lástima, ¿no?, de que hayan tantísimos artistas y que yo se lo digo francamente, de verdad. A mí no es en el sentido que te da igual cantar para 3.000 personas o 20.000 personas que cantar para 20, ¿no?, pero yo me siento igual de a gusto, cantar en bares, cantar en macroconciertos, en todo lo que haga falta. Yo lo que queremos realmente es cantar y que se escuche lo que llevamos dentro, ¿no?, que eso es lo importante y que la gente, pues, compre tus discos o que le guste lo que hace, ve tus videoclips, ve tus cositas y eso a uno, pues, le llena. ¿Qué te ha parecido el proyecto Duendeando? Uy, un fantástico, de verdad. El primo Pepe me llamó y me dijo, cuando pueda, ven, que tengo... Digo, venga, ahora mismo. Que envié cositas del trabajo, cositas que tenía y me he venido esta mañana para acá y aquí estoy. Pues, felicidades, de verdad, y muchas gracias por tus palabras. Hablamos también con Manuel de la Josefa, que hace poco, recientemente, yo lo he entrevistado también y, bueno, pues, me hablaba de esas canciones suyas, que le canta el amor, el desamor, a todo, ¿no? Hay que cantarle a todo, ¿no?, porque hay que cantar. Hombre, claro, es que esto es una cosa que llevamos dentro, ¿no?, y el que es cantado, ¿no?, pues, necesita expresarlo, ¿no? Y, claro, cantamos a todo, al desamor, al amor, los estados de ánimo, estas composiciones son así, ¿no?, según cómo te encuentras, así compones, ¿no? Bueno, cuando te vi en San Pedro, al canto, además que fue en San Pedro, donde nos reunimos, que estaba también don Javier, recuerdo, ¿no?, que, bueno, hicisteis unos temas muy bonitos y ahí ya habíais hablado, ¿no?, de este proyecto, ¿qué te parece?, ¿cómo está saliendo Duendeando? Bueno, pues, está saliendo muy, muy bien, ¿no?, yo no creía que iba a tener tanta aceptación como la que está teniendo, ¿no?, proyecto cada vez con más ilusión, ¿no?, con más ganas y, bueno, y parece ser que está teniendo mucha aceptación, nosotros muy a gusto y muy contentos de que hayan contado con nosotros y aquí estamos para lo que haga falta, ¿no? Esas lindas voces que tenéis todos, además, que lo han enfocado, fíjate, muy bien, porque es para las personas, sobre todo, de aquí, ¿no?, porque lo primero que estés comenzando son gente que sois de aquí, ¿no?, que sois de Andalucía, de Málaga, de Marbella, San Pedro, ¿no?, estos grandes artistas, pues, que hace falta un empujón para que realmente brillen, ¿no?, no solamente en el extranjero, sino que sean aquí, ¿no?, en el escenario. Claro, claro, es muy importante el apoyo de este programa, ¿no?, porque a través de ellos, ¿no?, pues, nos van a ver muchas personas, nos van a apoyar, nos van a ver este empujoncito, ¿no?, y más cómo está la cosa ahora, ¿no?, con el tema de la crisis, que está la cosa muy mal, ¿no?, pero bueno, nosotros tenemos fe y ponemos el corazón en ello y, nada, aquí estamos. Muchas gracias por tus palabras. Ya finalizamos con Lucía, que es la propietaria de la Papardela, pues, que también hay que agradecerle, porque haya dado su apoyo a los artistas y ponga su local para que puedan hacer aquí este programa, que es el segundo, ¿no?, Lucía, bueno, feliz año, que no nos vemos desde el año pasado. Exactamente, feliz año, feliz año a todos. Gracias, Elena, por estar aquí, como siempre, ¿eh?, apoyando los proyectos nuestros, ¿eh? Realmente, qué bonito. Y trae aquí el flamenco, aquí a la Papardela y grabar aquí estos programas, es una iniciativa muy bonita, yo sé que tú siempre has querido hacer cosas y te gusta, ha venido aquí famoso y fomentar cosas bonitas, y esto realmente para la Papardela va a ser el broche de oro. Sí, pues sí, claro, sí. Tú sabes que a mí me encanta proponer cosas nuevas y la mañana me despierto y a ver qué propongo de nuevo y cuando salen con cosas tan bonitas, yo no puedo decir que no. Aquí estoy apoyando, hay varias razones, aparte que la Papardela como promotora de cosas, ideas nuevas, proyectos nuevos, apoyar a los chicos, jóvenes, que es muy importante hoy en día, y también un homenaje, ¿por qué no?, a este maravilloso país, ¿no? Yo soy italiana. Muy flamenca, una italiana muy flamenca, que te hemos visto aquí que no te podías aguantar el baile y mover los brazos y mover los pies, no podías resistirlo, ¿eh, Lucía? No, no puedo, no puedo. Además, voy pidiendo cosas a los chicos que dirán, no sé cómo es italiana, se le ocurren esas cosas, pero me encanta. Todo lo que es arte, canto, baile, todo lo que es arte, a mí me gusta, ¿por qué no? En italiano también lo llevamos ya dentro, ¿no? Entonces, esto, a ver, yo creo que es un proyecto muy bonito, Elena, y va a funcionar, deseándole mucha suerte a todos los chicos, y que sobre todo, vos sabés que aquí también, aparte de esas grabaciones para Duendeando, hago mis noches flamencas de la Papardela, dos veces al mes, tengo el privilegio de tener a estos chicos, y también con una bailadora, y es maravilloso, a la gente le encanta. Aquí también tenemos un público, la mayoría extranjero, que es muy importante, el extranjero que llega a España quiere ver flamenco, quiere ver la esencia de España, y yo le doy la esencia de España y la esencia de Italia. Ya está. Muy realmente precioso el proyecto, es verdad, una vez más. Lucía, hemos conocido a Almuerzo, cuando hablamos de los artistas y famosos que han venido aquí a tu restaurante, siempre ha sido benéfico, siempre ha sido destinado, además en una entrevista que te hice, que tú querías hacerlo benéfico, que un tanto por ciento y tal fuese destinado a una causa, sea la que sea, cada vez lo hacía ahí a una distinta, ¿no? En esta ocasión, ¿has pensado también en algo así? Sí, sí, claro. Retomando lo que yo hacía con la tertulia, de la Papardela, lo mismo, en nuestra noche flamenca, cinco euros de cada comensal, lo doy a una ONG. De momento, tengo algo pensado, pero estoy un poquito, haciendo varias noches, cuando tengo ya una cantidad, bien, eso, sí, también tengo un fin benéfico, como todo lo que intento, lo intento, lo intento, sí, porque hay gente que necesita muchísimo ahora, entonces, también esa finalidad es muy importante, aparte que ayudar, mismo a los chicos que cantan, y les deseo todo lo mejor a todos. Felicidades a todo el equipo, a todos los que hacéis posible, pues que estas grabaciones, luego pues vayan a salir a la luz en muchas televisiones, y pues cuanto más se les vea a estos jóvenes artistas, pues mejor, porque así igual, quién sabe, lo vemos en grandes conciertos, y actuando a lo grande, como ellos se merecen. Gracias, Lucía. Eso espero, muchísimas gracias a ti, siempre. Adiós. Sí, pero no, que puede ser mejor que lo que ella tiene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene, sí, pero no, que puede ser mejor que lo que ella tiene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene, sí, pero no, que puede ser mejor que lo que ella tiene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene, sí, Pero no, que pueda ser mejor que lo que ya tienes, no Pero sí, duendeando televisión, ay corazón